Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis, gracias Que sabroso el quimbombo, cocinando con harina, con camaroncitos secos y con carne de gallina Quimbombo que rebala pa la yuca seca Quimbombo que rebala pa la yuca seca Quimbombo que rebala pa la yuca seca Señores no sé qué pasa con los pollos de hoy en día Quieren comer quimbombo, coñame carne y morcilla Con el quimbombo El quimbombo que repara pa' la yuca seca El quimbombo que repara pa' la yuca seca El quimbombo, el quimbombo El quimbombo que repara pa' la yuca seca Lo ando buscando aquí en la marqueta El quimbombo que repara pa' la yuca seca Y le pido permiso a mi negra Teresa El quimbombo que repara pa' la yuca seca Por uno no es, por uno no es El quimbombo que repara pa' la yuca seca Saca tu vellón, pa' ese quinto, por Hola Willy y Veneza Que viva Puerto Rico Que viva Y que viva la suerte Oye Nelson, aguanta el truco A ponerte china, a cantar también ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá! ¡Ajá, jájá! ¡Ay, bendito! ¡Ajájá! Como que repara pa' la yuca seca Que sabrá ser que te ponga pa' la yuca seca Como que repara pa' la yuca seca Dile Catalina que se construye un guayo que Como que repara pa' la yuca seca No lo voy a negar, me lo voy a llevar Como que repara pa' la yuca seca No lo voy a negar, me lo voy a llevar E que bombó, e que bombó, e que bombó E que bombó, e que bombó Sabor moreno Otra, ay Mi bombó que repara, repara y repara Con tumba seca Mi bombó que repara, ya apareció Mi bombó que repara, el que bombó El gallo cantando se cantó por la mañana Mi bombó que repara, repara y repara 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 Mi bombó que repara Mi bombó que repara, repara y repara ¡Vamos! Bueno, y continuamos celebrando por todo lo alto el décimo sexto festival de la salsa muchachos, tremendo show que montaron allá afuera, se la comieron, ¿cómo se sienten? Bueno, nos sentimos bien orgullosos, porque para nosotros, los hermanos Moreno, su servidor Willy Moreno y Néstor Moreno, teníamos siempre un sueño, que era tener nuestra propia orquesta, nuestro propio conjunto show logrado, y ahora el segundo sueño era tocar en el Maestro Escuegaron, en uno de los festivales de la salsa, y lo logramos, y aquí estamos los hermanos Moreno, y ya lo hicimos. Como todos sabemos, ellos son artistas de El Patio, ¿cómo te sientes de estar compartiendo en un concierto junto a estrellas de la magnitud de Richie Ray Bobby Cruz? Sabroso, como dijo mi hermano, es un placer, es un sueño que se ha hecho realidad, y para mí Nelson Moreno es un placer, a la cual la orquesta mía le damos gracias primeramente a Dios y a todo el público que siempre lo apoyan a nosotros. ¿Cómo sintieron al público allá afuera? Bueno, sinceramente, hemos sentido a ese público tan carroso, bien caliente, que mira como los tiene sudando, porque nosotros tratamos lo mejor para ellos, porque según ellos brincaban, saltaban y los aplaudían, nosotros ahí más fuerte, más fuerte, y así la pasamos muy bien con ellos. Gracias a Nueva York por darnos la oportunidad, gracias a señor Rafa y Mercado también. Éxitos para los hermanos Moreno, porque ellos se lo merecen. Si te gustan los videos, por favor, dale un like, y si no lo han hecho ya, por favor, suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Que viva la salsa!